Antes de empezar con el video, como ultimo quería avisar que les dejo el canal de mi amigo Tenshin abajo en la descripcion En su canal van a encontrar como, para aprender como modelar en 3D O bueno, también en los primeros videos que esta haciendo con ZBrush de como modelar, mas que nada es como usar el programa Después por lo que me comento va a ser una serie de como modelar desde cero hasta animar el modelo Este, la verdad que el canal lo creo hace unas 3 semanitas, lo creo hace poco porque justamente yo le dije Le dije, che create este canal y empeza a hacer tutoriales de esto porque yo soy una persona que me gustaría aprender modelaje 3D Y mucha gente también le interesaría aprender a modelar Este, y nada, pues se lo creo, ya que le insistí Así que nada, la verdad que se que sabe modelar bastante bien Ya con el justamente estamos desarrollando un juego de terror con el Este, así que nada, sube como modelar con ZBrush Va a subir también como con Masha Blender y también sube contenido de Unreal Engine Este, así que nada, si les interesa pues les dejo el canal en la descripcion Gente, les traigo nuevo video al canal Bueno, en este caso gente, un video explicando como iluminar mas a fondo Como aprender el tema de iluminación y saber mas de iluminación mas a fondo Vamos a hacer, voy a la gesto para que no se haga todo eso Como iluminar la casa esta que pusieron en el pack de enero De este mes de enero Pusieron este pack de esta casa O bueno, ya con interacción con el personaje y todo Pero bueno, en este caso no le vamos a tocar nada del personaje Sino al tema de iluminación Debo aclarar que el tema de iluminación fue lo que al principio a mi mas me costó aprender No digo que sea experto pero ya mejoré muchísimo a comparación cuando empecé Así que nada, les quiero traer como iluminar y poner mas en ambiente a un juego de terror Si es que queres hacerlo en una casa o quieras aprender mas temas de iluminación Así que nada, no se cuanto va a llevar este video Pero intentaré hacerlo lo mas largo, lo mas corto posible XD, quise decir lo mas corto, lo mas largo El primero y principal Sería sacar todo en la iluminación Si se tardaría mas Pero a la vez te podrías dar cuenta que cosas de cada cosa Osea, vamos a darle a la G, empezamos por ahí Ya de por si A ver, esto esta suelto o esta hecho como un actor No, esto esta, literalmente esta suelto El tema gente, para que entiendan El tema de Para que vaya mas fluido No vaya mal los FPS Y no consuma tanto para que entiendan Lo mejor sería estar con actores Así que creo que voy a crear actores ahora a futuro Y voy a empezar a eliminar cosas como A ver, que tema de iluminación hay Eh, la dirección online Chao No vemos ¿Por qué? La voy a sacar Porque va a ser de noche en si Lo voy a hacer de noche Eh, postprocessor boolean Que esta, esto Creo que este no lo voy a sacar todavía Este no Este Eh, linker Postpro Creo que No, este si Este lo voy a sacar Esto ¿Cuál sería? ¿Esta es la bola? ¿O soy yo? No, esta no es la bola Bueno, la bola esta la voy a sacar ahora Chao ¿Por qué? Porque Nah, va a ser de noche Eh, así que Nada Vamos a tener que sacar Todo Estas luces Que están acá Ahí Estas luces de acá Las sacamos Voy a ir cerrando uno por uno Debo aclarar gente Antes que nada Y a mi lo que más me jode El tema de iluminación Eh Más que nada Es que cada vez que ustedes Saquen tema de iluminación Le va a saltar ese error que ven ahí Al darle play Y cuanto más De esos tengan Porque ahí tengo 13 Este Nada Cuanto más tengan más Le va a costar A tardar A hacer Una reiluminación De vuelta Esto lo tienen que hacer Siempre cuando Tocan iluminación Saquen O pongan alguna Iluminación nueva O Eliminen alguna Siempre tienen que hacer Eso de Eh La iluminación Bueno A ver Voy a sacar Todo lo que sea Reflejos Esperen que voy a subir Porque esto no va Ahí Eh Reflejos A ver Creo que Debe estar por acá Estos son reflejos ¿No? A ver Si Todo lo que sea De reflejos Lo voy a sacar ¿Qué tal? Chao Eh Podría sacar Literalmente Todas las luces Por sí Pero quisiera ver Primero los Eh ¿Cuáles son los Los que quedan De esto? Bueno Esta iluminación Creo que la voy a La podría dejar Pero no No A lo que voy Con el tema De iluminación Ven que cuando Aunque elimine La La luz Se queda como Iluminado Bueno Eso sería De que tienen que Que hacer de vuelta Eso de De lo que estaba Comentando antes Fiermente Bueno Voy a hacerlo Porque cuanto más Tengan Para hacer O sea De que hayan Sacado de iluminación O hayan cambiado Mejor dicho Más va a tardar En reiluminar Así que aconsejo Más en tu computador Es media media Te aconsejaría De una Cuando tengas En unos poquitos Empezar a iluminar Cuando se termine esto Vuelvo Ahí volví Ya se reiluminó La iluminación Y como ven Ya Ese tema De iluminación De las marcas Que saltaban Como reflejo De la luz Que había sacado Ya no están Así que Nada Ahí va Quedando Bueno Hay que sacar Este Y hay que sacar Este El nocturno Bueno Se va a ver Algo Así Supuestamente Si Está bien Lo que tenemos Que buscar Ahora Es En la parte De allow En donde Dice Engin O sea Perdón En donde dice Engin Acá buscan BP Bueno Yo lo voy a hacer De esta manera Ahí después Lo voy a poner Acá como estilo Nocturno Bueno Yo te En este Lo que vamos a hacer Va a tener este Y Habrá que Ponerlo Que sea De noche Close Déjenme Que me acuerde Cual era Creo que era este Si Ahí está Noche Y Ahí Sería estilo De noche Perfecto Bueno Eso Más que nada Porque ya que Creo que sea De noche Bueno Estas cortinas Están buenas Pero Como que tiene Material De Como Iluminado Me parece Que no combina Para nada Así que Vamos a ponerle Otras Como para que O sea Como que hay Muy iluminación Entre comillas Por eso Justamente Por el material Y vamos a ponerle Estas de acá A ver Si Estas de acá Vamos a buscar El material Así Listo Ya lo tenemos acá Seleccionado Entonces Le damos acá Y volvemos A la Cocina Que ya me perdí Acá Y se las vamos A cambiar Por esta ¿Por qué? Porque Está como El material De este Ya tienen Como iluminación Y esto Va a jugar Mucho A la hora De De Cosos De No Vamos a hablar De A la hora De Iluminar Todo Bueno Voy a tener Que Vamos a sacar La parte De Los De acá Vamos a tener Que ver Cuáles son Los que están Bueno A ver Esta Esa iluminación ¿Cuál es? Que no llegué a ver Ah La de ahí Vamos a dejársela Esa Esta ¿Cuál es? Es la del baño Vamos a dejársela Esta Esta ¿Cuál es? No No llegó Acá ¿Cuál es? Yo se la sacaría La verdad A ver Esta Es que la verdad Hay gente Que saca casi La mayoría De las cosas Pero bueno Vamos a sacársela También Esta A ver Esta ¿Cuál es? Es que la verdad Es que hay algunas Que sirven Y otras que no Esta se la vamos a sacar Y que queden solo Esas dos luces Y bueno Y esta ¿Esta cuál es? Ah Es la luz de ahí atrás Por ahora Vamos a dejársela A ver Sí Vamos a sacarle esta Eh Después con la cosa Pondremos esa de vuelta ¿Esta cuál es? Eh No le veo el sentido De esto de acá Ah La parte de abajo Ok Bueno Vamos a dejarla Como por ahora Dejamos Esto es de acá Está bien Esto es de acá De acá Bueno Listo Tema de acá Bueno A ver A ver Acá En este Este foquito de acá Se lo vamos a sacar Vamos a empezar ahora Eh A ver ¿Cuánto es que tengo? Porque tarda en 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 como Reiluminarse Bueno Ahí Ahí va quedando mejor De a poquito Va como mejorando un poco La iluminación Gente Ahora Como último Vamos a buscar otra vez A la iluminación Cada Foco De acá Esto 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 va a doler A la gente Que no tenga una buena PC Acá Es simple Tecla Suprimir O sea Tecla en el primero Y después con shift El último Suprimir Chau Iluminación Y ahora Los reflejos Los reflejos También hay que sacarlos Todo lo que sea reflejo Después eso se pondrá Ahí me equivoqué Perdón De acá Y No Perdón Me equivoqué Dejar Quise tocar shift Y me equivoqué Ahí Suprimir Se eliminan Todos los reflejos Los actores Que vienen ya Pues perfecto No hay más Iluminación No Que no Creo que no Ya no No debería Que me falte No Perfecto Bueno Ahora sí Ahora viene otra vez Reiluminar Todo de vuelta La gente Volvemos Cuando se haya Reiluminado Volvimos Ya se reiluminó Todo Y cambió Totalmente La iluminación No se ve Absolutamente Nada Así que está Perfecto Solo se ve Un poquito Ahí La noche Pero bueno Vamos para Guiarnos Más que nada A la hora de elegir Actores Le damos acá A un Un link Y ahí vamos A ver nosotros Bien Bueno Lo primero y principal Sería crear Actores De las iluminaciones Entonces Vamos a ir acá Para atrás Con 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 Acá Y vamos a crear En Acá Vamos a crear Uno que sea Iluminaciones O luces Luces Yo le voy a poner luces Ustedes le pueden poner Actores Lo que quieran Yo le voy a poner luces Porque para mi actor Yo lo tomo como Con lo que interactúa El personaje O sea Puede ser que no Pero yo lo prefiero Poner como actores A eso Bueno Lo primero y principal Es crear actor Clic derecho Crear actor class Actor class Y vamos a ponerle Luz John bajo No Vamos a poner luz Como para la primera Bueno Abrimos Esto Y al abrirlo Pues Esto lo voy a poner por acá Tiene que haber Buscado el coso Este acá Ahí está Perdón Me equivoqué Vamos a ver así Este No lo he encontrado Bueno Acá está El El mesh Bueno ahora lo que nos faltaría Sería Un Este Este Que sería como un poco Lo bajamos para abajo 90 grados Y lo bajamos Hacia donde estaría La luz Más o menos Por allá Por ahí Más o menos Compilamos Bueno Bueno Ahora La idea Es que sea un poco Estilo medio Amarillento Depende de la luz Que ustedes quieran ponerle Intensidad Tiene mucha intensidad Vamos a ponerle 2000 Más o menos 2000 De intensidad A ver Vamos a darle Compilar Y vamos Manteniendo El actor Donde creamos Dándole click El actor Y Click derecho En esto Vamos a poner Replace Select Actor O sea Reemplazar el actor Y le damos acá Y ahí se debería Reemplazar Y debería iluminar Ya Ahí Como ven Ahí se reemplazó El actor No tuve que acomodarlo Solo Vengo acá Vengo acá Para que lo voy a seleccionar Para mostrar En este Lo selecciono Le voy a poner otro Para que vean Le doy click derecho Manteniendo obviamente El actor que cree De la luz Y Ahí se reemplaza Bueno Con la diferencia Que Este actor No sé por qué Pero se fue para junta Ah no Este no se reemplazó Bueno Creo que Tengo que tocar la vuelta Vamos de vuelta Click derecho Reemplaz Blueprint Ahí está Ahí si Reemplazaba Listo Ahí si se reemplazó Bueno El problema es Como ven ahí Ya está dando Una estilo Temática Más terrorífica Si quieren Y les jode Que haya Como este tipo De sombras Y se la quieren sacar Solo tienen que A ir al spoil O a la luz Que estén usando Y desactivan Esto Shadows Estos serían las Las sombras Ven Ahí Ahí no tiene más Sombras Para el sentido Por si ven Que no les gusta Como queda O si quieren hacer Estilo cinemática Para una cinemática O no les gusta Muy bien Como ilumina Con tanta sombra Y queda Como mal Pues deshabilitan Eso Y ya no tiene más Esas sombras Bueno Ahora lo siguiente El volumetric Donde está Este volumetric Que está en uno Vamos a ver Que hace Si le pongo en 15 Compilar Guardar Bueno Ven Ahí Al volumetric Va quedando Un poco mejor Lo que si tiene Como muy poca Iluminación En el sentido De que No No está Completa Así que Dejen que Vamos a poner Esto por acá Para que se vea Un poco también A la vez El costadito Iluminación Vamos a poner Esto un poco Más para acá Y acá Si no me equivoco Es esta Si Esto habría que Expandirlo Ahí Igual gente Todo lo que tenga Que ver con Iluminación Recuerden Todo lo que toquen De iluminación Ahí queda mejor Ahí ilumina más Hay que estar Dándole Cada rato que toquen Tienen que darle A A reiluminar O sea A reiluminar todo Bueno A ver Acá Bueno acá Ya estaría Esas dos Lamparitas Más o menos Estaría Ya estaría Como más o menos Ya está iluminada Ahora lo que faltaría Es crear otros actores De estos Vuelvo a repetir Gente Acá ustedes Lo pueden Bueno yo lo pondría Un poquito más Para abajo Igual Lo que Para que entiendan El tema De la iluminación Cuanto más intensidad Más Queda mal A la hora De Crear la iluminación O sea Cuanto menos Intensidad Tenga Mejores Y con esto Sería el radio Donde Alcanzaría La iluminación Para que entiendan La parte de acá De alta Radio Sería la iluminación Que tanta Iluminación Hasta donde llega La iluminación Para que me entiendan En mi caso Lo voy a dejar Como está ¿Por qué? Porque me parece Que está bien Que ilumine esa parte No es mucho Cualquier cosa Si le parece mucho Hay intensidad Le bajan la intensidad Y listo Eso lo dejamos En 15 Y So Esto es Lo de No Esto no es No Ahí estaría bien Ahí se estaría bien Bueno Este ya lo podemos dejar Ahora lo que tendríamos Que hacer es crear Otro actor En mi caso Voy a Crear otro actor Podría duplicarlo Pero vamos a crear Otro actor Vamos a poner Luz Y un bajo Dos Y un bajo Cocina Bueno Vamos a poner Dos Y un bajo Bueno Lo abrimos Lo ponemos acá Y vamos a usar Esta de acá Ahora Acá Y Date mesh No se colocó El mesh Me parece a mi Bueno No se colocó El mesh Buah Qué raro Bueno Ah cierto No lo correcté Porque tenía que Seleccionarlo acá Soy medio tanto Bueno no pasa nada Le doy ahí Y listo Yo le pongo De una Bueno Ahora nos faltaría Añadir Una Spoiler Otra vez Otra de las Spoiler Spo ¿Dónde está? Acá Spoiler Bueno ahí estaría Esto que sea para abajo 90 grados Vamos a ponerlo Un poquito Más A ver Si ahí Queda Vamos a ver ahí Cómo quedaría Manteniendo El actor Recuerden Manteniendo El actor Venimos a este Spoiler O a cualquiera O varios Lo reemplazamos Ahí como ven Está dando Mucha iluminación Ya este actor Para este actor Es demasiado Vamos a cambiar esto Como ustedes ven También tienen que ver Depende del actor Que ustedes tengan Esto vamos a cambiarlo Primero que nada El radio El radio Se lo vamos a bajar No quiero que sea así Sino que sea un poco más Así Ahora Intensidad Tiene 5000 Tiene mucho Le tenemos que poner 1000 a este Más o menos Para que quede bien Esto en 15 Eso sería hasta ahí Bien Compilar A ver Ustedes pueden Aviso Ustedes le pueden Cambiar el color Si quieren acá A la iluminación Un poquito Vamos a ponerlo Un poquitito Amorillita La idea es que no sea Bien blanca Bueno Ahora compilar Guardar Y ahora sí Manteniendo este actor Gente Vamos a cambiar todas Esta Dejen que voy a ponerla así Porque si no No veo nada Esa Esa no Esta de acá Manteniendo control Gente Manteniendo control Voy seleccionando Todas Ahí Creo que hay una Por la cocina Ahí Y Manteniendo Vamos a ponerlo acá Manteniendo Clic acá Reemplazar Listo Bueno No sé si me falta Uno más A ver este Ah si Me faltó Este de acá No lo vi Perdón Se me escapó Clic derecho Reemplazar actor Las De que están Acá No sé Si le puedo Convendría Ponerle iluminación A esas Creo que solo Se la pondremos A esta No Iluminación No A esta no Gente A esta No convendría Ponérselo Porque ya está Acomodando La iluminación Con nosotros Así que Los de que están Acá Se los sacamos Esto depende De ustedes Si quieren sacárselo Y crear otro nuevo Que tenga menos intensidad O menos iluminación Se lo pueden poner Yo la voy a sacar En mi caso Esto quedaría Algo así Este de acá Reemplazar actor Esto ya ir Mirando Cuáles son Los que tienen Y cuáles No Que es medio Complicado Darse cuenta Si te das cuenta Yo creo que Esta era la que Tenía iluminación No Este era un actor No Si este era el actor Pero A ver Reemplazar Está bien Esto cual sería Ah perdón gente Me olvidé Me voy a reemplazar Este también No me había dado cuenta Perdón Ahí está Reemplazar Esto hay que se ilumine Perfecto ahí Perfecto No me había dado Cuento No me había Percatado de eso Bueno a ver Acá en la entrada Hay iluminación Si acá hay una Entonces esta Vamos a reemplazarla Por esta Reemplazar Esto es estar mirando Ahí cada rato La iluminación Viendo todo Cada una De las luces Bueno acá Como ven Hay otro actor Entonces ahora Hay que crear Un nuevo actor Para estas luces Vamos a crear Bueno vamos a duplicar Mejor Y cambiamos Solo el mesh Vamos a poner 3 Cambiamos el mesh Solamente Venimos acá Venimos acá Vamos acá Seleccionando Buscamos donde está el actor Ahí Manteniendo Y se lo ponemos acá Vamos a viewport Para verlo Y acá bajamos un poquitito La luz Listo Compilar Y vamos para atrás Acá donde tenemos esto Vamos a mantener Este Control 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 No me deja Seleccionarlo Ahora Control ¿Falta alguno? No Y clic derecho acá Creo que no me falta ninguno A lo mejor después lo pongo Y bueno Reemplazar Actor De ahí Va quedando Se le podría poner Estas luces también Ya que son actores O directamente Sacarla Yo en este caso Hay que aumentarlo Un poquito El radio Ya que en este Ahí estaría un poco mejor En este Justamente tiene No es como una luz chica Como la otra Entonces acá convendría Aumentárselo Y Más o menos Ahí queda El tema de iluminación Un poquito Pero le podemos poner Un poquito más de iluminación 2000 a esta A ver Como le queda Ese es igual Ir probando Gente No siempre es igual Acá queda un poco mejor Más iluminado Me gusta un poco más Pero si querés hacer Estilo un poquito De terror Yo le sacaría Un poquito de iluminación En vez de 2000 Le pondría 1500 La intensidad Gente Lo más importante A la hora de iluminar Es la intensidad Es una de las cosas Más importantes Para aprender Listo Ahí como ven Ahí queda un poco Ya mejor A esta parte del garage Quedaría mejor Bueno vamos a otra Esto es literalmente Ir creando nuevos actores A cada rato Bueno ahora La parte de los cuadros Acá hay uno nuevo Vamos a agarrar este actor Ese de ahí Lo mantengo Creo que es otra cosa Vamos a Crear otro actor Nuevo Voy a crearlo directamente Cero Luz Cuatro Y un bajo cuatro Venimos acá Buscamos No, en realidad No hace falta Que lo busques Directamente Vienen acá Esto lo voy a sacar No es necesario Lo que vienen Vienen acá Buscar el actor Y desde el mismo actor Lo arrastran Más fácil Ahí está, listo Ya lo arrastran Y literalmente Ya lo ponen Es más fácil Gente Pequeno detalle Que me había olvidado De avisar Bueno, acá Acá tenemos que poner Luz Sería Spoiler El spoiler Lo ¿Dónde está? ¿Cómo lo está mirando? A ver Entonces sería para acá Se lo bajamos a 90 grados Mirando para abajo Y esto sería Más o menos Por acá Algo Así Si no me equivoco Esto sí Habría que bajarle El Esto Se lo pondría Más o menos En vez de Mil No sé 850 El radio Está bien Que tenga sombra Sí Bueno, esto se va a ir probando Vamos a buscar Dónde está el actor Actor, actor Luces, luces, luces Acá Esto acá Se reemplaza Por este A ver si está bien La iluminación No la puse Del otro lado Ah, no La puse del otro lado Pequeno detalle Que suele pasar, gente Esto tiene que ir ahí Listo Como ven ahí 850 Me parece que está bastante bien Lo que sí le pondría Un poquito de luz Un poco más Tirando amarillento Algo así Con pilar Ahí como que queda Un poco mejor Me parece Me queda mucho mejor En realidad No es poco Queda mucho mejor Ahora voy a seleccionar Este y este Y derecho Reemplazar actor Ahí Queda un poco Como ven ahí queda mejor Bueno Ahora Esto se habría que poner Uno por uno Por uno Por uno Así que lo que vamos a hacer Estas las vamos a sacar De ya Todo lo que tenga que ver De estas De acá Las sacamos Acá tengo para iluminar Esta por ejemplo Reemplazar Acá hay tres cuadros más Vamos a darle clic Control Clic izquierdo Manteniendo control Clic derecho Reemplazar Ahí estaría Mejor A ver Que luz Hay acá Bueno Acá no hay nada De luz Así que habrá que crear También actores En esta parte Esto gente Paciencia Y tiempo Esta la vamos a sacar Esta la vamos a sacar Y vamos a poner Este actor Donde estas Acá estas Ok Ya te tengo agarrado Así que Vamos a Duplicate este Mejor Duplicate Vamos a poner El 5 En vez de poner Y un bajo Vamos a poner 5 Y directamente Tenemos que volver A Perdí El otro Este lo puedo Cerrar ya Perdí Donde estaba el actor Este actor Se lo vamos a reemplazar Directamente por este Más fácil Reemplazar Ahí estamos Bueno Ahora hay que subir Esto para arriba Y esta vez Esto tiene que estar Para arriba Así que Esto En vez de mirar Para abajo Vamos a tirarlo Para arriba 180 180 Para arriba Ahí está Y lo Ponemos un poquito Por ahí Tirar Y vamos a probarlo Venimos por atrás Acá Luces Mantenemos este Creo que es derecho Reemplazar actor Vamos a ver si está bien El tema de iluminación O es mucho Eso es demasiado Vamos a bajarle Una El radio El hoyado No lo tengo Y hay que bajarle Esto Más o menos Estoy probando Igual Gente 500 500 A ver Ahí queda un poco mejor Se podría bajar Un poco más Igual esto No Me parece igual Que Hay que bajarle más Igual para mí 100 500 Demasiado Me gusta más Bueno Vamos a ponerle ahí Este Vamos a reemplazar También este La verdad Voy a ser sincero No me gusta Como quedan Estas luces Creo que las voy a sacar Estas de acá Las vamos a sacar Gente A menos que la pueda bajar Y solamente le pongo Con este actor Mejor que con las velas Mejor que esto No me gusta Vamos a poner El actor Vamos a hacer este Mejor Vamos a poner este actor Gente El velador Se podría decir Ponemos acá Y Estat de mesh Y se lo cambiamos Por este No me lo cambió No sé por qué No me lo cambió Pero bueno A ver ahí Listo Bueno En este Se lo vamos a saltar Y le vamos a poner Un spoiler Directamente Mejor Se desactivamos Los shaders Usar El tema De las sombras Para que entiendan Lo plazamos Lo plazamos Esto puede que ilumine bastante Exactamente Es un spoiler Obviamente Va a iluminar demasiado Pero no pasa nada Esto lo quiero como hijo de esto Bueno Acá Ilumina demasiado Por simple hecho Que tiene mucha intensidad Obviamente Esto habrá que modificarlo Yo supongo Que a lo mejor 300 Ahí Ahí Aflojó demasiado Ahí está bastante Mejorado A ver 200 Podría ser un poco más Igual 250 Esto es urgente Mejor ir mirando Igual El rayo Se lo pondría Un poco menos Algo así Creo que le voy a poner 350 A ver Si 350 Me gusta más Como quedaría Un poquito más Tirando Amarillito A ver Blanco Un poquitito Nada más No mucho Lo que sí le voy a poner Yo Voy a agregar El poco De La otra Porque acá Hay un poco De luz Entonces vamos a agregarle Este Que habíamos creado Anteriormente Y bueno En este caso Habrá que Subírselo Y ponerlo Como Algo así Para que se quede Más tirando Ahí estaría Más o menos Un poquito Tiene mucha iluminación Acá Pero voy a poner Más o menos En la parte De acá De la parte Del espejo En camilla Entre camilla Espejo Esto habría que subirlo Un poco igual Me parece No Mejor no le ponemos Esto Le vamos a poner Vamos a dejarlo Por ahí Ahí yo creo Que estaría Bastante bien Creo que lo que vendría Nada más Es a lo mucho Ponerle Este Ponerle una luz A esta nada más Solo esta Vamos a poner 6 Este de acá Se lo vamos a cambiar El mesh De este Por este No me lo cambio Ok Suele pasar Ahora Es que hay que tener Seleccionado Gente Por eso Ahí está Y ahí Listo Y esto Habrá que Subirlo Un poco Va Un poco Mucho Se podría Poner Mirando Para abajo Que esté Mirando Para arriba A ver si Para abajo Queda bien Cambiamos Luces 6 Reemplazar A ver Como le queda Mejor Si Algo tirando Para abajo Pero obviamente Que no tenga Los shaders Desactivar Los shaders Ahí quedaría Mejor Pero Creo que Un poquito Más Hacia arriba Le hubiese quedado Un poco mejor Ah no Esto está mal puesto Ahí Un poquito Más abajo Por ahí Tirando Como para Iluminando Un poquito Pero Yo lo Quiero que Un poco Para el costado Ahí Algo así No Ahí Mejor Que queda ahí Cualquier cosa Lo que podemos hacer Es Ponemos otro actor Y listo Ponemos otro actor Acá Gente Y ya está Y Listo Que listo Ahí Está un poco Alto Pero Ahí Como ven Ahí quedaría Mejor Yo pondría Otro más Acá Un poco más Iluminado Ahí estaría Listo Ahí estaría Gente Un poco Iluminado Mejor Esta habitación Pero bueno Como ven Esto va Ya Cambiando La cosa Como ven Ya Ya se nota Mucho mejor Así que Nada Vamos a tener Que hacer Con cada Cosa Tema De acá Ya se lo saqué Esta Hay que sacarlo Chao Pues acá Hay que agregar Otro Puede ser Mismo Que el otro Me pregunta Son distintos Son distintos Vamos a venir Acá Duplicamos Ponemos 7 En el 7 Lo abrimos Lo ponemos Acá Y acá Lo buscamos Si no No pierdo Tanto tiempo Es el mismo O es otro Ahora mismo No sé Parece como Que es el mismo Es el mismo Si parece que es el mismo Bueno Si es el mismo Al pedo Lo dupliqué Así que Chao Me equivoqué Perdón Lo eliminamos Y Reemplazamos Directamente Con este Es Acá 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 Manteniendo Control Se hace eso Y de este lado Lo que había No Si Esta 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 Me falta alguno El del pasillo Lo puse Listo Clic derecho Reemplazar Bueno Ahí quedó mejor Faltaría nada más Que en vez de poner Esta luz Creo que lo que Convendría Es poner uno De estos Para que lo Mire un poco Más Para que quede Un poco Mejor Dicho Mejor Dicho El tema Es como Que queda Muy pegado El techo Ese es el Pequeño Problemita Podemos ponerlo Un poco Más Arriba Ahí quedaría Mejor Ahí quedaría Mejor Y Hacemos lo mismo Pero para este lado Lo duplicamos Y lo ponemos Por acá Y ahí quedaría Más Mejor Iluminado Listo Me gusta Me gusta Ven gente Ven como se va Como mejorando La iluminación Yo creo que Igual le tendría Que poner un poco Más Hacia acá Hacia ahí No Perdí Un poco más A la hora De Acá Quiero decir En la parte De acá Pero yo no puedo ¿Esta? Luego como por acá Perfecto Ahí estaría Luego como que Quede iluminado Un poco también Por el pasillo De ahí Bueno La habitación Está Esta Y esta No hay iluminación Acá Este es el baño Así que nada Mira acá hay Un par de iluminaciones Tiki 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 Para Tiki 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 Me falta Me falta No lo traje Para crear Pero reemplazar Ahí se empieza A iluminar Ven como Como cambia De la iluminación A como estaba Antes A como está Ahora Es solo saber Cuánta intensidad Que tanto Abrirla un poco La parte De la iluminación Para hacer Para que se note El cambio Para que entiendan Ven acá Hay que cambiar Estas Este Y este Reemplazar Y saber Cuánta iluminación Necesitaba Si poner mucho Si poner poco Pero ven Que hace Un buen cambio De iluminación Gente Entienden a lo que voy Tenés que ir Como jugando Obviamente acá Como se nota Un poco Como que hay poca luz Yo no sé Si a este Le había puesto luz O no le puse luz O si le puse foco Si le puse foco Pero nada En estos casos Cualquier cosa Pueden duplicar Y ponerle más de uno En resumen Pueden poner dos Ustedes mismos Lo pueden duplicar Y listo Se acabó el problema En ese sentido Para que entiendan A ver acá Acá hay que iluminar Obviamente estoy Sentándome más En la parte de arriba Pero debería iluminar Abajo también Ahora después vamos a eso No se preocupen Bueno acá como ven Está la parte De la habitación Pues Acá yo le pondría La luz que estaba De los poquitos anteriores Que serían los chiquitos Estos Estos de acá Ya que habíamos sacado La anterior Los otros Bueno acá hay que acomodarlos Nosotros mismos Desde acá Y ahí está Un poco ya con esto Se va a empezar a ver Y bueno acá Vamos a hacer varios igual Creo que voy a poner Algunos que estén En la pared también Se puede poner esta O podemos poner directamente La otra La que es Bueno acá Hay que poner un poco Parejo O podemos poner La que estaba En la anterior En el principio No se si se acuerdan Que pusimos La otra La que está La primera Que movimos La que sería La que tiene más Iluminación Vamos a ver Vamos a ver Como queda con esta La verdad que me gusta Como queda igual Solo que les faltaría Creo La iluminación De las De acá Me parece Creo que yo Para mi le faltaría Algo como esto De acá Como para que ilumine Un poco Esto va Así 180 No está tocando La pared Ahí Como ven Ahí queda mejor Esto Se le puede poner Un velador Si no Cualquier cosa También Se pueden poner Un velador Si no Más cómodo Listo Como habíamos puesto Antes Creo que voy a poner Eso igual Para La mesita Me pasé Se me está yendo El cosa Yo quiero 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 la Esta y se me va La otra Ahora Esto por acá Algo por acá Ahí Perfecto Me gusta Y vamos a ponerlo Como un poquito Por acá Y otro por acá A ver Como queda Si Si queda Pero Creo que Me vendría A ponerle Un actor Mejor De luz Como este Algo como este Creo que va a quedar Mejor Si Ahí está Queda mejor así Esta Se la sacamos Y esta A ver Como se Ahí Tiene mucha iluminación Ahí no Vamos a dejarlo ahí A ver Vamos a darle play Pero como ven Ahí está Si está Iluminando Todo mejor Si perfecto Me gusta más Así como quedó Ahí me gusta Un poco más Puede que haya Un poco de iluminación Que podría A lo mejor Sacar Por ejemplo Las de acá Esa La saco Y lo que podría hacer Es duplicar esta Y poner esta Saca en el techo Sería Muchísimo mejor Y quedaría mejor O sea Quedaría más Profesional de esta manera Ahí está Listo Ahí estaría Más o menos Iluminado esto Esta de acá La sacamos Ya con el velador Y estas De acá arriba Queda bien Podemos a ustedes Le podrían poner Una luz acá Pero en mi caso Para mí es como Mucha iluminación Entonces yo prefiero Que tenga algo De iluminación Como poquito Iluminando Que la idea Es que ilumine un poquito Y que ilumine un poco Bastante Entre comillas Graduar la iluminación Con el lugar Que no esté saturando La iluminación Para que me entienda La gente Acá siento Como que le falta Un poco de iluminación Así que lo que vamos a hacer Es duplicarlo Ahí A ver si tiene Sí Ahí estaría Ven Es solamente Duplicar Y ya está Ahí hay Iluminación Ahí podría Faltarle un poco Más Igual Si quieren Ponerle más Iluminación A esta parte Donde no hay Que no había puesto El velador Yo Ah Cierto Se me fue Porque le di a Control Z Me olvidé Ok Vamos vuelta Entendí Porque Pasaba Que no se veía Mucho Bueno Ahí Y Por acá No No es necesario Ahí queda Bastante mejor Igual Queda bien Bueno La parte del baño Ya está Se le podría poner Un poquito más Pero está bien La habitación Ya está Y esto De acá ¿Qué sería esto? ¿Es otro baño? Esta habitación Gente Esta habitación Tenemos Las de acá Entonces habrá que crear Actor Con esto Vamos a Duplicar Este Que sería el 6 Duplicate Vamos a ponerle el 7 Bueno ya está el 7 Perfecto Lo abrimos Venimos acá Lo ponemos así Buscamos este actor El actor Le damos click Al actor Y venimos a la parte De static mesh Y se lo cambiamos Ya está Se lo cambiamos Listo Ahora bajamos Y acomodamos La iluminación Donde Que estaría Esto Ahí Un poquito más Abajo Podría ser A ver ahí Como iluminar Vamos a reemplazar Este actor Este Y este El derecho Reemplazar A ver como ilumina Está bien Aunque esto Tiene Iluminación Me parece a mi Si tiene 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 la iluminación Las cortinas De iluminación Estas cortinas Se las vamos a cambiar Por las otras Gente No me gusta Como Ese material Ilumina No me gusta Que ilumine Pero no me gusta Que ilumine Tanto Esa iluminación Vamos a hacer Así Tiki 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 Y ahí quedaría Un poquito mejor ¿No? Si Ahí quedaría mejor Bueno Lo que vamos a hacer Es Este mismo actor Poner otro más Acá A ver como quedaría Eh Pues le quedaría Pero No Vamos a hacer Algo distinto En la parte De los cuadros De acá Vamos a poner Vamos a poner Estábamos Antes Ineriormente Con esta Nosotros Se la vamos a poner Por acá Ahí A ver Como Como se ve Perfecto Me gusta Como queda Este cuadro Se la vamos a poner Un poquito Por acá Mejor Esto por ahí Y acá Vamos a poner Otro más Así Al lado Del otro A ver como quedaría Queda mejor Queda bien Pero Vamos a duplicar Uno más Y este Lo vamos a poner Un poquito Más arriba Ahí estaría Para que Ahí Ahí Como ven Gente ahí Es una cuestión De ir Viendo Que intensidad Le vamos a poner Gente Esta me parece No me haces Mucho No para Esta si está Vamos a ponerle Ahora Dos más Pero a esta Para este cuadro Este Está mal esto Vamos a ponerle Un poquito Bueno Ahí 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 está bien Esto por acá Y otro más Acá Y Vemos como queda La iluminación Ahí queda mejor Como ven Se nota mucho más El cambio Como estaba al principio Es cuestión De ir poniendo Iluminación Gente De ir poniendo De a poquito La iluminación Y saber Cuanta intensidad Tiene que tener Cada cosa Para que entiendan Para una luz Chiquita Como por ejemplo Una vela Tiene que tener Poquito 100 más o menos Menos 150 Máximo O 150 máximo Menos para abajo Para una vela Conviene por ejemplo 100 más o menos A ver Que más Ahí convendría Poner acá Esta Este actor Se le podría poner Una Iluminación Se lo vamos a poner Vamos a duplicar Duplicate Y vamos a poner El 8 Este actor Dale click Buscar Venimos acá Venimos acá No me lo cambio Aunque lo busque Este lo voy a cerrar ya Porque este ya está Buscar Lo tocamos ahí Y ahora si Seleccionar Listo Y acá La idea es que Esto esté justo Donde está La luz esta Algo Más o menos Por ahí no está Está por acá A ver No Hay que moverlo Desde acá me parece Si Porque si no No lo voy a poder Encastrar No lo voy a poder Poner bien A ver lo que voy Listo Algo así Y esto que estoy tirando Como iluminación Para allá Está para arriba Ahí estaría Algo así Vamos a ver Cómo quedaría El Esto Este acá Reemplazar Que quiere hecho Reemplazar actor Y a ver cuánta iluminación Tiene esto Está iluminando mucho Por lo que veo A ver ahí No Estaba bien Solo que Hay que Girarlo para allá Ahí estaría Tiene 850 Está bien Se le podría aumentar El El Coso Así que vamos a aumentárselo Un poquito más En vez de 850 Vamos a ponerle No sé A lo mejor 1000 ¿Dónde está? Acá 1000 1000 1000 La iluminación Está acá Luego con 1000 Por ejemplo 1500 Es mucho igual Me parece De intensidad Es demasiado Sí Es mucho Con Creo que con 900 Me parece Algo está bien 900 Compilar Guardar El problema Es que la iluminación Está No está Tirando Creo que es porque Está mal El Oeste De la luz O sea Este cosa Está como Tapando la Luz Habrá que Bajársela Ahí me equivoqué Bajársela Un poquito Y esto Por ahí Ahí estaría O si no Más fácil Ponemos el velador Y listo Si vemos que Todo queda mal Y no queda bien Ponemos el velador Y ya Bueno Ahí Es que el problema El velador Saca mucho No El velador No Vamos a poner Mejor Vamos a poner La luz De estas De pared No Perdón Esta no Me equivoqué Esta de pared Y ya está 180 Si Ahí Ahí quedaría Mejor Si Ahí queda Mejor Vamos a poner Otro más Pero De este lado Algo como Una Ahí Para Ya se me dio Una idea Gente Esa ahí Y la otra Justo acá A ver Como ilumina Ahí Listo Ahí queda mejor Le podría poner Una iluminación Un poco más A la derecha Para que Viene también Un poco acá Algo así Y listo Ahí estaría Listo Ahí Ya está Iluminado Una buena iluminación Estilo Más Estilo buena De terroríficos Que se note Bien El tema De la iluminación Y que quede bien Y que no viene Tan iluminado Ya acá Le falta Un poco De iluminación Así que Lo que podemos Hacer Es Traer esto Un poco Para acá Algo por así Más o menos Iluminar O directamente Poner Este mismo Donde está Ahí O no Perdón Ahora que me estoy Agordando Gente Por ejemplo Cambié este Así que Como me olvidé Ahora que estoy pensando Este era el problema Acá hay que ponerle 2000 Estoy poniendo Mucha iluminación Al pedo Gente No me di cuenta Que había duplicado Ahora Listo Ya está No es necesario Poner tanta luz Perdóname Perdón gente O bueno Si Si necesita 2000 Y a ver Cuánta A ver Que tan abierta Está la luz Ok Le falta Abrir un poco De iluminación Acá Que sería esto Algo así El problema Es que Si está Muy iluminado Acá Creo que Le falta Algo así Pero Menos En vez de 1000 Vamos a ponerle 1000 Estoy graduando Así Ahí En 1000 Me gusta Más Como queda Me gusta Más Como queda Aunque Creo que Se lo podía Poner Menos 950 950 Me gusta Más 950 Le queda Vamos a Vamos a La parte De acá Abajo Y vamos a La parte De acá De afuera De la iluminación De afuera Bueno Acá Vamos a Vamos a Vamos a Podemos duplicar Duplicate El spoil Y vamos a ponerle 9 Lo abrimos Este ya lo podemos Cerrar Lo abrimos Lo abrimos Venimos Acá Buscamos El Cuál es el actor Y venimos Acá Y se lo cambiamos Listo Ahora hay que ver Dónde estaría El spoiler Así que Vamos a Venir acá Vamos a Donde está El actor Mío Acá Y reemplazamos Solo para ver Que también Se está viendo La iluminación Acá Que tanto Tiene de iluminación Esto lo está Tapando Ese es el problema Está tapando La iluminación Creo que lo pondría Por ahí Igual Si Ahí estaría Radio Mil Y Este 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 Hay que ver Perdón Quiero ir Marcar todos De una Como para Reemplazar Directamente Todo Este 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 de acá Este de acá Ya hay bastantes Este 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 de acá Este Este Acá hay más No No Están esas luces Pero después habrá que cambiar esas Por ahora No Este Este de acá Este 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 Hay muchas luces Este 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 Me quedan pocas Me quedan pocas Me quedan pocas Esta 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 Y esta Y esta Y de hecho Reemplazar Pumba Chao Y ahí se iluminó Ahí está Perfecto Queda hermoso Me gusta Me gusta Aunque acá hay poca luz En este lado no hay mucha luz Ah Porque no está el coso Bueno Ahora lo que faltaría es Duplicar otra Vamos a duplicar este en sí Duplicate Vamos a poner la 9 O la 10 Esa No la 9 creo que es No la 10 Y la 10 Eh Vamos a abrirla Esta ya está La podemos cerrar Eh Vamos acá Buscamos el actor este Donde está el actor Acá Lo cambiamos por este El mesh Eh Y ahora Acomodamos la luz Yo no sé Igual Si Eh Le quedará bien esto O mejor un spoiler Ahora hay que ver Cómo queda A ver Vamos a ver Mmm Bueno este A ver Vamos a intentar Cambiarlo por un spoiler O sea Una de estas Estas se la vamos a sacar Ahí A ver cómo le queda con esto Si le queda mejor esto O la otra Ah no Estaba Pensé que estaba Literalmente al lado Esto por ahí Si Seguimos shodders Compilamos Listo Ahí va mejor Pero vamos a bajar La intensidad A Mil Ahí le queda mejor Vamos a usar estas Eh Vamos a venir acá Clic Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Donde más Donde más Donde más Donde más Donde más Acá Ocho Nueve Y creo que había un patio Acá al costado A ver Me parece a mí Sí Acá Esta 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 Y esta Y esta Clic Clic derecho Reemplazar La reemplazo No la reemplazo No me la reemplazo Parece que no No me la reemplazo Buen Vamos a tener que hacerle Lo voy a hacer de vuelta Clic derecho Pasar actor Esta no me la reemplazo No sé por qué Pero hay unas Como que no me la reemplazaba Venimos de vuelta A este de acá Ahora Vamos a ver Cuáles hay acá Bueno Tenemos estas luces De acá Podemos reemplazar Directamente a esta mejor A ver como le quedan Esta Clic Clic Reemplazar actor Ahí queda Como un poco mejor Está Chao Está un poco iluminada Pero No Creo que le voy a cambiar Igual El actor Reemplazar esta Esta de acá Esta de acá Esta de acá Perfecto Esto tiene iluminación No tiene iluminación Esta de acá Reemplazar Perfecto Ahí quedaría La parte del patio Eso estaría bien Se podría ponerle Esto le podríamos poner Un poco por acá Y duplicar Y poner uno más acá Cualquier cosa Ah no Para ahora Que estoy viendo Ahí está esta luz De acá No la había visto Bueno Esta la podemos sacar Si total Está la otra Está bien Acá podríamos ponerle Un imá Otro de esa luz Como para que ilumine ahí Pero no Pero no Acá se le podría aumentar Igual un poquito más Gente a esta luz Vamos a aumentarle Un poquito No mucho Pero aumentarlo Un poquito Vamos a ponerle 1400 Intensidad A ver No es mucho Es mucho Dejame lo que he mostrado antes Esto ya lo puedo cerrar Ahí estaría Vamos a reiluminar Gente Ya venimos Bueno gente Así es como quedó Al final La iluminación Como van a notar Se está ya Se nota mucho mejor La iluminación A comparación De como estaba Anteriormente Que dieron El proyecto Que nos dieron Que la brisa Ven el proyecto Que se explique Dieron en enero De la casa Ahora en enero Como ven La iluminación Está muchísimo mejor Mucho más Estilo Realista Para un ambiente Terrorífico Para un juego De terror Y es solamente Ir de a poco Esto me llevó Una hora Más o menos El tema De esta iluminación Gente Como está en el video Más supongo Otra hora De editarlo Bueno Cuestión Esto más que nada Gente De la iluminación Es la intensidad Que vos le pongas La idea De intensidad Máximo Sea 2000 Aunque bueno Si le puedes poner Un poco menos Mejor También depende Que actor Le vas a poner A la iluminación Por ejemplo Estos que son de arriba De los que van En el techo Pues Si convendría Ponerle más Que esté un poco más Como abierta A la iluminación A lo que voy Con una abierta Me refiero A la luz Que esté como Abierta Con la parte De out Con angle O sea De la parte Esta De que Está abierto Esto Desactivar Los shaders O sea La parte De show Que serían Las texturas Perdón Las sombras Para deshabitar Las sombras Y bueno Mucho con el tema De la intensidad De esta Y bueno También con el tema De que tan Querés que El radio De la luz Ilumine Esto se puede bajar Pero bueno Yo en mi caso Lo dejo en mil Pero lo que más Se mueve Justamente Es lo que estoy diciendo Ahora La intensidad Esto Esto de acá Desactivar Esto Y esto De acá Esto es lo que hace Justamente A que Sea Una buena Iluminación Así que nada Como digo En esta Por ejemplo Máximo Se podría hacer Un dos mil Como lo tengo yo Y después Luces como estilo Estas Bajarles A mil Y Obviamente A unas Que quieras No sé Iluminar Algún cuadro Ponerle No sé Entre ochocientos Entorno De cien Estoy variando Más o menos Como Ves Que ilumina Si ves que le falta Un poquito Le ponés Si ves que está Saturando Mucha iluminación Que está dando Mucha iluminación Le tenés que bajar Y nada Esto la verdad Que a mi me costó Mucho tiempo Aprenderlo Cuando empecé Ya Cuando empecé Como digo Si tengo foto La pondré en el video De cuando iluminaba Yo al principio Así que nada Me llevó un par de meses Aprenderlo Pero bueno Esto lleva tiempo Gente No es que se aprenda De un día para el otro De a poquito Se va a ir aprendiendo Y bueno Ya que yo no Me costó Aprenderlo Me pareció Algo Interesante De subir video Para que aprendan Ustedes Como iluminar Y bueno Mejorar De a poco Además a la hora De iluminar Para un juego De terror Yo no soy experto Pero nada Lo que voy aprendiendo Lo quiero ir Como enseñando Para que No solo yo Aprenda Sino que Toda la gente Que bueno Que Que no esté Tanto tiempo No esté en tanto tiempo Intentando aprender Cómo iluminar un lugar Así que Como estuve yo Así que Nada Espero que Les haya gustado Y que Les haya servido Gente Así que Los dejo Con esta hermosa Casa Y nos vemos Viendo gente Chau chau